Cuba Información El gobierno de Estados Unidos continúa su guerra económica contra Venezuela, no solo robando miles de millones de dólares de sus activos en bancos internacionales. También mediante el ataque directo al suministro de alimentos al país, ha impuesto sanciones a 10 empresas de transporte marítimo por trasladar comida con destino al programa estatal CLAP, que garantiza una canasta básica subsidiada a 6 millones de familias en Venezuela. Y es que los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, son hasta hoy la propuesta más exitosa frente a la guerra económica que sufre Venezuela. No solo entregan alimentos y productos básicos a los sectores más vulnerables a la especulación y la hiperinflación. Además, fortalecen la organización de base en los barrios y comunidades, donde aumenta cada día la conciencia popular acerca de la guerra que sufre el país. Por cierto, ¿se acuerdan de la famosa ayuda humanitaria que Estados Unidos quiso introducir en Venezuela el pasado febrero? Pues era el 6% de lo que los CLAP distribuyen en todo el país en un solo día. Ahora que la prensa internacional nos hable de crisis humanitaria y de hambre en Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!